Quería hablar un poco de los estereotipos. Lo que estaba comentando de lo que ha hablado Xavier del complejo de inferioridad se debía un poco de los estereotipos. Hoy quería hacer una intervención un poco desenfadada. Quiero decir que es algo muy personal. Lo que voy a explicar hoy se basa un poco en mis vivencias personales dentro de una institución internacional como es la Comisión Europea y un poco lo que he vivido viviendo en el extranjero después de unos años. Esto de los estereotipos enlaza un poco con lo que hablé la semana pasada cuando hablaba de la diferencia entre protestantes y católicos porque una de las bases de los estereotipos culturales, de las diferencias que hay entre españoles, italianos, holandeses, alemanes, una de las bases es esta herencia religiosa que hace que nos tomemos la vida y nos comportemos de forma diferente y contribuye a esta imagen estereotipada que tenemos de los diferentes países. Luego también hay elementos muy interesantes como elementos climáticos. Hay estudios que dicen que los países más fríos son países que han desarrollado comunidades más fuertes y por lo tanto estados más fuertes. Lo cual no quiere decir familias o redes sociales familiares fuertes sino estados fuertes debido a esa necesidad de combatir las inclemencias climáticas. Mientras que los países más templados han desarrollado un tipo de vida con estados más y comunidades más flojas, con relaciones familiares e interpersonales más fuertes que ha definido también un poco esos estereotipos del sur. También hay orígenes geográficos en los estereotipos. Las sociedades que han estado más influenciadas por el comercio y han sido más permeables a otras culturas han desarrollado también estereotipos diferentes. Eso es un poco para encuadrar un poco lo que va a ser mi sección de los estereotipos culturales y voy a hablar ahora mismo de vivencias personales, de lo que yo he vivido al entrar a trabajar en la Comisión Europea, cuáles eran mis percepciones y lo que yo creo que influyen los estereotipos a la hora de las negociaciones. Voy a cerrar un poco con la negociación que ha habido del Eurogrupo del jueves y ese peso que tienen los estereotipos en las negociaciones en el ámbito de las instituciones. Para entrar un poco en materia, cuando yo entré en la Comisión Europea tenía esta visión un poco babélica y bucólica. Creía que al ser una institución internacional los estereotipos iban a estar muy diluidos y nadie iba a hacerles caso y nada más dejos de la realidad. Cual fue mi sorpresa que en una unidad, por ejemplo, en la que yo trabajo, somos 13 personas de 13 nacionalidades diferentes europeas, hay muchas bromas y hay mucha reiteración de esos estereotipos que luego te das cuenta que tienen una base. Es verdad que cuando somos individuos fuera de nuestro colectivo cultural los estereotipos se diluyen y nos parecemos mucho y compartimos vivencias y sentimientos muy similares, pero cuando formas parte de un grupo cultural se refuerzan mucho esos estereotipos. Entonces quería hablar un poco, es un poco gracioso, pero quería hablar un poco de cada grande país de la Unión Europea, incluso de cada bloque, cómo son sus estereotipos y cómo se marcan durante los procesos de negociaciones entre los distintos Estados miembros para conseguir ciertas ventajas fiscales o ciertas negociaciones. Por ejemplo, para empezar por los españoles... Llegan tarde a la reunión. No, 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 no realmente. Esos son más los italianos y está muy marcado, de hecho, por ejemplo... A ver qué vas a decir de los italianos, eh. Hablaré un poquito luego de ellos. O sea, no tengo ninguna intención de ofender. No tengo ninguna intención de ofender. Y está basado, de hecho, insisto, en vivencias personales. Por lo tanto, son muy sesgadas y seguramente estoy equivocado. Pero, por ejemplo, los españoles... Es muy curioso porque somos una sociedad muy binaria. Somos personas muy de blanco o negro, o bien o mal. Yo creo que, por ejemplo, podemos encontrar referentes literarios. Cervantes, yo creo que definió muy bien el carácter español con el Quijote. Porque, por ejemplo, no hay nada más peligroso que un español que crea que tiene razón. Somos capaces de luchar contra molinos creyendo que son fantasmas. Creamos nosotros nuestra propia realidad. Y eso hace que perdamos mucha capacidad de negociación. No somos pactistas. Sobre todo si creemos que tenemos razón. Y hay situaciones ridículas en las que... Esta es una organización en la que buscar consensos y pactos es fundamental. Y España ha abanderado muchas veces causas perdidas por el simple hecho de creer que tiene razón. Por ejemplo, no pasa así con los italianos. Sí que se cumple un estereotipo de que suelen llegar tarde. Y eso es cierto. Por alguna razón... Eso se daría para más. Hay culturas en las que, por ejemplo, hay que llegar 15 minutos más tarde. Es un síntoma de buena educación. Y llegar en punto es algo muy mal educado. Eso me explicaría a mí muchas cosas, Basquino. ¿En qué culturas está bien lo de llegar 15 minutos más tarde? Los franceses tú tienes que llegar 15 minutos más tarde. Y es lo que se espera. Es un código cultural que se espera. Y llegar a tiempo... Es un poco agresivo. Es un poco invasivo. Entonces, esas cosas son cosas que obviamos, pero que estos tópicos culturales tienen su importancia. Por ejemplo, los italianos, lo que decía, además de la impuntualidad... Mi mujer es francesa, entonces, tío. Los italianos tienen esta parte caótica, esta parte dramática. Por ejemplo, muchas veces decimos que han tenido en 75 años 65 gobiernos diferentes. Pero muchas veces se nos olvida decir que no ha habido 65 elecciones generales. Ha habido muy pocas elecciones generales, de hecho, en Italia en estos últimos 75 años. La gran parte de los cambios de gobierno se han conseguido a través del pacto. Es una sociedad muy caótica, pero muy buena a la hora de pactar. Muy, muy buena. Genera mucha escena, mucho dramatismo, pero controla muy bien las escenas y son conocidas por ser muy buenos negociantes. Esto son unas cosas que les decía. Italia ha sido una sociedad muy próxima al comercio. Ha estado muy cercano a... Es un país mediterráneo, que ha sido la cuna del comercio durante siglos. Y eso les ha definido mucho como sociedad. Mientras que España siempre ha estado en una esquina más atlántica, a pesar de tener mucha relación con el comercio, pero también nos definen ese tipo de elementos. Luego, por ejemplo, los franceses, es algo muy curioso. Así que hablábamos, por ejemplo, de Cervantes y el Quijote y esa actitud quijotesca a los españoles. Entonces, los franceses se podría definir por Voltaire y por su propia lengua. El francés, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero es uno de los idiomas que tiene menos palabras. Tiene 65.000 palabras, comparado con las 250.000 palabras que tiene el idioma inglés. Eso hace que el contexto sea súper importante en el idioma francés y, por lo tanto, en la cultura francesa. El cómo se contextualizan las cosas da que tenga un significado u otro y eso hace que haya sido una de las sociedades más importantes en el mundo de la diplomacia, donde las cosas no son blancas o negras como los españoles. Por ejemplo, el español se lee como se escribe. Es una lengua muy binaria como los españoles mismos. Es lo que es. El francés para nada. Para empezar, no se habla como se escribe. De hecho, es muy complicado y hay muchos matices y muchas cosas que se obtienen a través del contexto. Y eso define mucho a lo que son los franceses, que son muy, muy buenas estrategas, muy, muy buenos diplomáticos. Y eso define un poco a los franceses. Luego, por ejemplo, tenemos la parte germánica, los países... Muy orgullosos, ¿no? De su lengua, el tuyo, ¿no? Por eso también la importancia del francés, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego esa parte cultural de herencia napoleónica es un país muy orgulloso, pero eso lo puedes decir de casi todos los países europeos y es uno de los problemas que tenemos, que somos naciones muy orgullosas todas. Lo que has dicho de las lenguas, si me dejas que te interrumpa, me parece súper interesante y es algo que yo a veces he defendido en algún debate. Sé que no tiene nada que ver, pero yo estoy muy de acuerdo con que la estructura del lenguaje, que es lo primero que se aprende, al final lo primero que se integra en el acervo personal es el lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje estructura formas de comportamiento. Y por eso, desde el feminismo se intenta, entre otras cosas, por eso desde el feminismo se intenta integrar un lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo, para, como preludio, a conseguir unas formas de comportamiento y un reconocimiento igualitario desde el principio, ¿no? Sí, el lenguaje es fundamental y forma parte de los estereotipos, de los estereotipos incluso de género, no solo de estereotipos culturales. Y es cierto que la modificación del lenguaje, no lo digo yo, lo dice Chomsky, lo dicen los grandes lingüistas, o sea que es muy cierto, por ejemplo, para hablar de los alemanes, el alemán es un idioma que tiene los verbos al final de la frase, es un idioma muy preciso, hay que estar muy atento, no sabes lo que va a significar hasta que no escuches el final, eso es que no te marca, te marca para la forma en la que tú expresas algo y son idiomas que tienen una grandísima precisión, que tienen muchas más palabras, por ejemplo, que el francés, porque hay siempre algo para cada palabra, no es tanto el contexto, sino la... no hay nada superfluo, las cosas son muy precisas, los holandeses, por ejemplo, siendo muy germánicos, son muy conocidos por ser muy directos y ellos forman toda esta parte de los países ansiáticos con los países nórdicos, que dentro de su estereotipo cultural está ese complejo de superioridad, que es un poco la contraposición a lo que tú decías, Xavi, del complejo de inferioridad, que eso sí que es un constructo cultural. Haciendo cosas muy bien en el sur, tenemos ese complejo de que hacemos las cosas mal, que somos menos y el norte tiene lo opuesto, que es ese complejo de superioridad que muchas veces es contraproducente y se cree más de lo que son, pero también forma parte de este constructo que son los estereotipos. Luego un poco está el Reino Unido también, que es un país muy interesante, que es la última gran colonia territorial, todavía mantienen la como vuel, y ellos no es que tengan un complejo de superioridad, sino que en ciertas cosas ellos se creen realmente superiores y eso está ligado un poco al Brexit, que un día hablaré también del Brexit y esa parte cultural tan importante que significa esa historia es historia colonial. Una pregunta, señor Lobo, estás hablando de estos complejos nacionales, ¿tú crees que eso llega a afectar por ejemplo en un Consejo Europeo que son reuniones más limitadas, más reducidas? Ahora mismo voy a decir, es como voy a terminar, sí, voy a responder tu pregunta primero para cerrar un poco luego está los países del Este, por cerrar un poco estos estereotipos para hablar de bloques, los países del Este son países que han tenido una tradición comunista, detestan todo lo que significa Rusia y son muy atlánticos y eso define mucho sus relaciones con el Reino Unido, con Estados Unidos y todo esto era como quería cerrar, el sentido que le quiero dar a esta intervención es que por supuesto estos estereotipos definen mucho las intervenciones incluso aunque sean cortas porque cuando nosotros vemos los Eurogrupos los Eurogrupos son una obra de teatro, está todo hecho, absolutamente todo hecho, hay muchísimo trabajo detrás de secretarios de Estado, de asesores y son semanas y semanas de negociaciones entre equipos de distintos países, de bilaterales, trilaterales y al final el Eurogrupo es una escenificación en la que se lee un guión, literalmente se lee un guión, nosotros tenemos aquí una cosa que se llama los briefings en el que tú le tienes que explicar el contexto al político de turno, el contexto que se va a encontrar, le pones hasta el currículum con temas personales de cuál es el interlocutor y que los speaking points qué cosas tiene que decir y tienes que poner por ejemplo los defensives que se llaman, le tienes que decir, prever qué le va a preguntar el otro y muchas veces tú se lo preguntas, oye, qué va a preguntarle tu jefe y tú le dices, si te pregunta esto le tienes que contestar esto, está todo así, no hay espacio. En ese contexto, no sé si te estoy interrumpiendo sacándote del tema, pero en ese contexto cómo interpretas lo que ha ocurrido en las últimas reuniones con el tema del coronavirus, que entiendo que se ha salido un poco del... Italia ha sido estereotípica en el sentido de que ha tenido mucho drama y ha generado muchas discusiones y por detrás ha pactado mucho, Francia se ha comportado como siempre se comporta, siendo grandes diplomáticos y grandes estrategas y las fuerzas están muy cerradas con Alemania, el norte se ha comportado como lo que decía, como gente muy inflexible y con complejos de superioridad y al final el Eurogrupo ha sido un reflejo de estos estereotipos una vez más que se llevan arrastrando durante mucho tiempo. Por explicar un poco, la cumbre para el sur ha sido un fracaso. A pesar de lo que podamos escuchar en la prensa, se ha vuelto a reforzar la idea que tenía el norte de Europa, la única concesión ha sido quitar la condicionalidad de la utilización de los fondos europeos para tratar los casos del coronavirus, pero nada más que eso. La realidad es que la respuesta de la Unión, si puedo utilizar estas palabras, es una respuesta homeopática. Mientras Estados Unidos se ha gastado trillones de euros en su plan de rescate, Japón, trillones de euros, nosotros tenemos un banco central europeo del que quiero hablar en la próxima sección, en la próxima semana, porque es muy importante entenderlo, cómo son instituciones hechas a la medida de los intereses alemanes y del norte de Europa y estas escenificaciones muy guiadas una vez más por esos estereotipos han cumplido otra vez más con estos estereotipos culturales y otra vez más ha vuelto a pasar lo que ha pasado tantas veces y por cerrar un poco esta sección, ya no me extiendo más, hablamos mucho de que nos fastidia mucho que la Unión Europea haya fallado la solidaridad. La Unión Europea no es un proyecto basado en la solidaridad y que eso lo pongan los tratados fundacionales. La Unión Europea es un proyecto basado en el egoísmo. En la economía, está basado en la economía. En el egoísmo. En el egoísmo. Y voy a explicar por qué. El germen de la Unión Europea es una cosa que se llama el CECA que es el tratado del carbón y el acero. Después de la segunda guerra mundial las grandes potencias europeas se juntan y dicen oye, esto se nos ha ido a la pinza, casi destruimos el mundo en Europa, hay millones y millones de muertos ¿qué podemos hacer para que si yo te fastidio me esté fastidiando a mí mismo? Entonces decidieron hacer una unión del carbón y el acero que eran los elementos que se utilizan para la industria armamentística. Es lo que se necesita carbón y acero para construir armas. Y ese es el origen de la Unión Europea. Es algo puramente egoísta de cómo no autodestruirnos. Y eso se ha heredado en nuestras relaciones entre países y la solidaridad no es un concepto más allá del tercer punto en el tratado fundacional de la Unión Europea. Pero realmente se repiten esquemas basados en el egoísmo que es, por ejemplo, el tema de los eurobonos se aceptará solo si le viene bien al norte de Europa, a los países ricos. Y lo explicaré un poquito mejor con la fundación del Banco Central Europeo y estos instrumentos financieros que refuerzan de nuevo esta Europa estereotipada y esta Europa de poderosos y pobres. utiliza y esta es antes incluso si podemos is to